La verdad es que estamos preocupados con lo que está ocurriendo en la ciudad de La Rioja y en la provincia en general, pero bueno, con mucho énfasis acá en la ciudad respecto de la terrible inseguridad que estamos viviendo. Lo venimos diciendo en el programa de la tarde todos los días, un hecho tras otro de arrebato, de asalto. Escuché, y nosotros también a la mañana, porque todas las noticias son de arrebato, tres, cuatro arrebatos, tres, cuatro siniestros viales, el tema de la gente que anda con mucha rapidez, con una locura en la moto, en el auto, que no se respeta nada en la calle. Todo eso tiene que ver con lo que se está viviendo. Yo hace un tiempo, respecto de la violencia y de la delincuencia, presenté un proyecto en la Cámara que no prosperó, como otros, lamentablemente, para instalar un centro de monitoreo modelo aquí en la ciudad, que se replique luego en los departamentos del interior. ¿Usted ha tenido la experiencia de visitar? Bueno, porque desde que estuvimos en Tigre, yo no me saco de la cabeza el centro que tienen instalado allí, con muchísima cantidad de cámaras y monitores donde, además, se nuclea ambulancias, bomberos, policía, violencia de género, todo está vinculado a las cámaras. Entonces, hasta las mujeres que tienen los botones antitánicos pueden activarlo y llamar a esos centros de monitoreo donde están todos los equipos listos, prestos a salir en el acto. Preparados para... Hay una persona por monitor, permanentemente chequeando la ciudad. Por ahí algunos digan que es exagerado. Exagerado es lo que nos está pasando. Que en cada esquina tiran a una mujer, a un joven, a un niño, para robarle un celular o la mochila o lo que lleve. Exagerado es lo que maten mujeres o las lastimen a cada rato y que tengan que andar de juzgado en juzgado. Exagerado es no tomar conciencia de la situación que está atravesando nuestra sociedad.